La Universidad de Cuba Señoras y señores, amigos de Cuba, somos una plataforma de medios de información, de blogueros y comunicadores del Congo Brazaville, pero que trabajamos con todos los medios de información del mundo. Hoy hemos sido invitados por el viceprimer ministro de Relaciones Exteriores de Cuba para escuchar el fundamento del combate que lleva el pueblo cubano en contra del bloqueo. Sabiendo que antes ya nos habíamos activado e hicimos una petición en línea que en estos momentos ya tiene más de 2.000 firmas. Además de esto, estamos aquí, pues nos han invitado ustedes a sumarnos al maratón, un maratón mediático en contra del bloqueo a Cuba. Pero prefiero darle la palabra al responsable, al presidente de la plataforma, que quisiera agregarles algunas palabras a esto que acabo de decir. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen en estos momentos. Como bien lo ha dicho el Secretario General Internacional de Congo Press, nosotros estamos aquí por una sola causa. Esa causa es el objetivo que siempre ha promovido Cuba, es decir, la unión entre los pueblos. Esta lucha cubana, por supuesto, que nos interesa y que nos concierne, precisamente porque Cuba es un país que ha hecho muy grandes cosas por nosotros, por nuestros países en África. Más precisamente en nuestro país, en Congo Brasaville, en Angola. Los cubanos han tenido una larga historia con el continente africano. Como bien lo acaba de decir el viceprimer ministro de Relaciones Extranjeras aquí, que la mayoría de los cubanos son afrodescendientes, sobre todo de toda la costa oeste y de Angola, por supuesto. Este acompañamiento de nuestra lucha es precisamente en el mismo marco de la ayuda al desbloqueo de Cuba, es decir, para quitar el bloqueo a Cuba. Lucha contra el bloqueo impuesto injustamente a Cuba por los Estados Unidos de América. Esa es la razón por la cual estamos aquí presentes. Fue por esa razón que respondimos al llamado del viceprimer ministro de Relaciones Extranjeras de Cuba. Y estaremos también, a partir del 2 de abril, participando en la campaña que están organizando, es decir, este maratón del 2 al 3 de abril, maratón mediático en contra del bloqueo impuesto injustamente a Cuba. Y por eso pedimos a todos los panafricanistas, también a todos los amigos de Cuba, y a todos aquellos que tienen el deber desde África, porque Cuba nos acompañó, Cuba nos dio mucho, y ahora nos toca a nosotros devolverle a Cuba todo lo que nos ha dado. Y así no estamos en la postura de los imperialistas, sino que estamos en una posición de países que ganan, países que ganan mutuamente. Entonces pedimos a todos los panafricanistas, a todos los amigos de Cuba, a todos los estudiantes africanos que han estudiado en Cuba, que vengan a reunirse con nosotros y que participen en este maratón. Yo quisiera agregar algo que no podemos olvidar, que la mayoría de los cuadros que viven actualmente en casi todos los países africanos, cito por ejemplo Mozambique, Namibia, Etiopía, por supuesto el Congo también, prácticamente podríamos decir que el 95% de las personas que han sido formadas en África, han sido formadas por Cuba, ha conocido la ayuda de Cuba. Porque las relaciones que Cuba ha tenido con África desde los años 60, y hasta el día de hoy podemos decir que se han formado gracias a Cuba más de 2 millones de personas, más de 2 millones de africanos que hoy son cuadros en casi todas las esferas de los países, lo que no es algo fácil. A pesar de las dificultades que Cuba atraviesa, ha continuado siempre con ese impulso de ayudar, de acompañar, de ayudar a otros países que quieren salir adelante. Esa es la razón por la cual estamos aquí, por la cual estamos con el pueblo cubano, por la cual estamos también acompañándolo en su ideología. Y felicitamos al pueblo cubano por la política que han puesto en práctica, que puso en práctica el comandante en jefe, Fidel Castro, la política que hoy da esos frutos. Y lo recuerdo muy bien, cuando yo estaba en Cuba, lo escuché decir que un país que no tiene cultura, un país que no tiene educación, un país que no tiene salud, es un país muerto. Entonces Fidel ha sabido darle a su país, a Cuba, la educación, la cultura, la salud. Y ahí las tres cosas que permiten desarrollar un país. ¿Qué más pudiésemos agregar si no es que seguiremos acompañando a este país para que sea al fin libre de ese bloqueo?